El incremento a las tarifas de transporte público han resultado un respiro para los trabajadores del volante, pues aseguran que sus ganancias eran raquíticas y apenas les alcanzaba para llevar el sustento diario a sus familias. Pues por lo menos ya hay un poquito de ganancia, por lo menos para el chofer. ¿Cuánto aumentó? Dos pesos. ¿Eso nos ayuda mucho? Nos ha ayudado. Por lo menos ya sale, porque antes la verdad casi trabajaba uno por amor al deporte, porque nomás no. Los conductores del transporte público expresaron que, por el momento, las liquidaciones a los propietarios de las concesiones siguen siendo las mismas, aunque para ellos tampoco es suficiente el dinero que sale al día, tomando en consideración la compra de refacciones. No, al menos que yo sepa no. Pues sí, negociamos, sacó un poquito de la atolladera. Señaló que las unidades entran constantemente a los talleres o se les realizan remedios temporales para reducir gastos. Esto debido a que hay colonias populares que no cuentan ni siquiera con pavimento o que están llenas de baches, por lo que todas las mejoras siempre serán insuficientes. Para Notivisión, Rosy Dorado.